¡Eh! No, 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 Rebón, ¿cómo he encontrado? Suerte, chicos, suerte. Ah, no, Pau, Rebón. Jordi, Jordi, ¿eh? Jordi, Jordi, Jordi. No, Jordi. Como bailar rápido, ¿qué cojones? Yo metí a Navajados en hospital, ¿eh? ¿Qué pasa? Tato, 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 tato. Rebón, pero písale y aceleras, Rebón. ¡Que estoy abriendo, espera! ¡Adiós! ¡Adiós! No llega el cabrón. ¡Uy! Alguien ha pinchado ya. Alguien ha pinchado. Alguien ha pinchado. Estoy aquí abriendo al mismo tiempo, ¿eh? No voy a... ¡Empujéis, empujéis! ¡Ala, ala, 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 ala! ¡Adiós! 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 ¡Qué pulcao! ¡Qué pulcao! ¿Qué haces, Josepo, qué haces? ¡Ala, ala, ala, ala! Está loco, tío. Puto Josepo, tío. No, 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 no. No, 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 no. Puto payaso. Puto payaso. Hostia. Ana, estoy avanzando, pero estoy muerto, ¿eh? ¡Paso, paso, paso! Lleva a daño, llevo a daño. El payaso de puta, tío. ¿Cómo lloras? ¿Cómo lloras? Calma. Pero, tío, disfruta un poco. Toma, toma. Con la cara esa que es de atún. Tío, qué rico el atún. ¡Ago el capón! ¡Vete a las caras de los demás! ¡Dios, tío, tío!